No, no, no. Lo que está fuera del marco de la ley no va a ser recibido. Pero no, con respecto a lo de Ortiz. Y no es tan sencillo, pero si van a invertir bien y el dinero es bien habido, bienvenido sea. ¿No es tan sencillo, ministro? ¿Qué sucede? No, por todo lo que pasó, por todo lo que pasó. ¿Y cómo lo tomó cuando se enteró de esa situación, de la ida de Ortiz a Palacio? ¿Que vuelva a Palacio? Y no es fácil. ¿Le dice eso, presidente? Sí, obviamente. ¿Y qué le dice, presidente? Y vamos a ver ahora. ¿Ayer fue? Sí, ayer fue. Claro que uno se siente... ¿Se siente? No, sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. ¿En el sentido del... Por eso acá hay que mantener en claro la institucionalidad. Por eso reitero, lo que está dentro del marco de la ley, lo que son inversiones lícitas que van a cumplir con todo lo de la ley. Bienvenidas sean. Gracias. 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 Gracias.